La ciudad de Barranca Bermeja amaneció este lunes con la triste noticia de la muerte de un hijo ilustre como lo fue Adrián Rodríguez y la de su señora madre, Doña Zayda. Adrián Rodríguez Gambín desarrolló su vida profesional como administrador financiero en su natal Barranca Bermeja en cargos como la dirección del Forcap y la subdirección del Sena, donde uno de sus grandes logros fue el avance importante de lo que hoy es la ampliación de edificación de esta institución en el distrito. Una persona realmente sencilla, una persona leal, si tú necesitabas de él, él estaba ahí realmente disponible para ayudar y le encantaba el rock, recuerdo bastante eso, que le encantaba el rock, que le encantaba descansar mucho y realmente es una pérdida muy grande para el sector público de Barranca Bermeja, donde se desempeñó por varios años porque era una persona demasiado inteligente, demasiado brillante, con excelente experiencia. Junto a su señora madre, Adrián fue ingresado por problemas respiratorios que obligaron a su intubación y hoy se ha conocido de su deceso. Pase en su tumba y en la de Doña Zayda, su señora madre.